Hola amigos de Radio María, yo soy Patti del Toro, bueno, así me conocen, en el Club Amigos de Radio María. Y quiero invitarlos en este mariatón 2015 a que experimenten de verdad la alegría de dar, la alegría de compartir para construir la civilización del amor en este proyecto tan maravilloso que es Radio María. Amigos, díganos a sus amigos, a sus vecinos, a su familia, todos den un poco de su corazón para acompañar a esas personas solas, enfermas, en la cárcel, que no tienen quien les habla de esperanza, quien les dé una chispa de alegría del amor de Dios en sus corazones. Únanse a este mariatón, ayudemos a la Virgen a ayudar, llenémonos de la alegría de poder compartir lo que tenemos, lo que somos y lo que podemos hacer por construir un mundo mejor. Gracias por unirse a esta gran labor de Radio María. ¡Gracias por ver el video!